Me has menospreciado ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el parife? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un bicho cruel? Lo he visto en tus ojos, en tus gestos y en tu voz ¿Te crees que soy bobo y soy capaz de lo peor? ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el parife? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un bicho cruel? En el volcán te arrojaré hacia un abismo infernal En el volcán te arrojaré, los vientos me vengarán ¿Qué culpa tengo yo de que te vuelvas loca cada mes? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un bicho cruel? Mentiras teadosas que no te las crees ni tú Padrañas quimeras, fábulas a plena luz En el volcán te arrojaré, hacia un abismo infernal Al huracán te empujaré, los vientos me vengarán En el volcán te arrojarán En el volcán te arrojaré, hacia un abismo infernal Al huracán te empujaré, los vientos me vengarán En el volcán te arrojaré, hacia un abismo infernal Al huracán te arrojaré, hacia un abismo infernal Gracias.